Bienvenidos a disfruta bonsai vamos a trabajar vamos a coger y vamos a explicar lo que vamos a hacer con este manzanito de aquí porque trabajar tampoco tienes que tener mucho para hacerle y tal este es más que nada desalambrar porque tenía muchísimo alambre porque no se aguanta pero ahora ya creo que se aguantará de momento con dos se está aguantando vamos a ver si quitándolo uno más se aguanta si no pues habrá que volverse a poner la idea de este árbol es que vaya cogiendo hasta 70 cm de altura o sea va a ser un señor manzano y vertical formular la verdad que la composición que tiene es bastante buena conicidad aún no tiene pero la tendrá y si no se la daremos y si se mantiene perfectamente este manzano lo que podemos hacer es coger ahora mismo y cortar por aquí pero no vamos a dejar que crezca hasta los 70 cm le quedan a unos yo diría que a unos 40 cm aún pero bueno vamos a verlo esto mide 27 cm pues si casi unos 43 cm eso si vamos a abonarlo y vamos a meterlo en poder en una maceta más grande porque yo lo metí en esta pensando en hacer un árbol pequeñito que paso que ya tengo un árbol pequeñito que lo tengo por aquí y al final pues este va a ser el grande también lo podemos dejar unos 45 cm que bueno me faltaría pues por crecer unos 13 cm que pasa que si lo dejo así en 13 cm significa que el año que viene cortaremos por aquí por donde se puede decir que está la cabeza del árbol para que? para ir consiguiendo conicidad que nos puede servir? si que puede ser mejor hasta los 70 cm y a lo mejor bajarlo hasta aquí? pues también son cosas que aún no sé lo que haré simplemente el momento es dejarlo crecer que crezca al máximo posible en esta maceta y el año que viene no al siguiente los trasplantare más por lo que si me estoy dejando sin hacer y los estoy dejando todos para dentro de los años creo que os habéis dado cuenta es porque quiero hacer un como decirlo un trasplante general en el cual trasplantar todos perder las raíces y decidir ya con cuales me quedo y cuales no es una decisión difícil pero así me sirve para venderlos ya trasplantados y que la gente, bueno, pues se ahorre ese dinero a mi me sirve para, bueno, ir viendo dejándolo ya más arriba porque a ver todo lo voy a decir hay algunos que los trasplanté y los dejé aquí abajo este por ejemplo bueno, este tiene raíces aquí casi este nada pero hay algunos que tengo las raíces muy abajo y bueno, quiero ir viendo cuáles son y qué hacer porque a lo mejor me gusta más con la parte de abajo pero como no lo sé, pues los voy dejando este no tiene mucho así que se puede ver con mucho que si fuese esto aquí abajo tendría ya un bonsai mini básicamente porque empiezo a tratarlo como un mini podría incluso intentar hacerle un acodo aéreo aunque no quiero con este no quiero, la verdad prefiero que crezca y ya se verá lo que hay que hacerle pero incluso podemos coger ahora mismo cortar por aquí y empezarían a rotar aquí, aquí, aquí aquí, este de aquí y a lo mejor lo de abajo pero de momento vamos a dejarlo que crezca se trata de dejarle un vale, un tiempo simplemente para que no lo dé tiempo todo y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado dadle a like, suscribiros y hasta el próximo video, lo digo porque ahora mismo se va a acabar la batería y no sé si va a durar hasta el final así que hasta el próximo video un saludo